¡Suscríbete! Desde adentro yo la miré Cuando digo que voy a volver Me río primero Todos se van y esto recién empieza sin testigos Mucho mejor Un golpe más, un golpe necesario No hay noticias en el balcón Cuando digo que voy a volver Me río primero Y si digo que voy a volver Me río primero Y en el bar Un vaso me habla de voz Cada vez que se termina Y en el bar De ese puñal Nadie quedó Y esta ciudad se alquila Con lo poco Con lo poco que el viento dejó Y en el bar Cuando digo que voy a volver No me habla de voz Y cada vez que se termina Y en el bar No me habla de voz No me habla de voz No me habla de voz Y en el bar Y en el bar El febrero se me pasó.